El partido de béisbol profesional más largo de la historia duró 8 horas con 25 minutos y se disputó entre los Red Sox y Rochester Red Wings. ¿Tú sabías que cuando las orcas pasan en agua poco profunda, nadan del lado? Así las focas no se dan cuenta que ya ahí vienen a comérselas. ¿Sabías que Samuel Lirio es el asesino serial que más víctimas tiene en la historia? Se dice que le ha quitado la vida a por lo menos 93 mujeres. ¿Sabías que los hamsters alcanzan su madurez sexual a los tan solo 28 días de nacidos? El Gold Bowl es el único deporte paralímpico creado para ciegos. El balón es sonoro por medio de cascabeles y así es como pueden escuchar cuando viene. ¿Tú sabías que la Estatua de la Libertad está hecha de cobre? En sus inicios obviamente era dorada, pero conforme pasó el tiempo se oxidó y por eso es que tú la puedes ver verde. Antes no había papel del baño y obviamente las personas se querían limpiar. Entonces usaban una mazorca de maíz sin los granos de elote para limpiarse cuando iban al baño. Los burros tienen una vida promedio bastante larga. Llegan a vivir hasta 40 años en promedio.